Lo contábamos hace algunos minutos nada más, fue noticia de último momento. La Cámara Federal ratificó el pedido que hizo el juez federal Claudio Bonadio hace algunos días atrás con respecto de la expresidenta y este pedido de prisión preventiva y también de desafueros. Confirmaron la preventiva para la expresidenta argentina. Los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Fará pidieron la detención de Cristina Elizabeth Kirchner, lo hicieron al confirmar la decisión de Claudio Bonadio que recordemos había procesado a la exmandataria con prisión preventiva y a otros exfuncionarios del gobierno anterior por considerar que cometieron el delito al firmar el memorándum de entendimiento con Irán y el delito, entre otras cosas, tenía que ver con encubrir a los que realizaron el atentado a la AMIA. La detención de la expresidenta no se va a hacer efectiva hasta que el Senado no decida si avanzar o no con su desafuero. Pero los jueces avalaron esta decisión que había tenido, como les contaba también hace algunos días Claudio Bonadio, en cuanto al delito de encubrimiento agravado y mantuvieron las prisiones preventivas que ya había dictado el juez. Es decir, que sigue vigente todavía el pedido de desafuero ante el Senado para la detención de la expresidenta y también las prisiones preventivas para el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini, también de Luis de Lía, Fernando Esteche y Josef Khalil. Todos ellos van a continuar con prisión preventiva. Y hubo más novedades y otros pedidos también de detención a lo largo de esta tarde, lo decíamos recién y con toda esta información está Eduardo Salimzal para que nos cuente en qué situación está ahora esta investigación del caso AMIA, Eduardo. Bueno, como lo decíamos, como lo anticipábamos, estamos aquí en los tribunales federales de Comodoro Pío, donde esta tarde los tres fiscales a cargo de la causa acusaron y pidieron condenas para los implicados en este primer encubrimiento. El ex juez Juan José Galeano, 13 años de prisión e inhabilitación perpetua. El ex presidente Carlos Saúl Menem, 4 años de prisión. También los ex fiscales Emo Mullen y José Barbachia, 8 años para cada uno e inhabilitación para ellos. El abogado Víctor Stenfali también fue pedido una condena para él, fue pedido una condena para él de 3 años y 6 meses, al igual que Carlos Tellyeldín, y la absolución del comisario Fino Palacios, entre otras penas pedidas por los fiscales. Vamos a ver ahora qué decía, cómo negaba todo el ex juez Juan José Galeano. Una reflexión sobre este pedido de los fiscales. Ninguna, ya la haremos en el momento de los alegatos de la defensa. ¿Usted fue inducido por el doctor Menem para descubrir? Todo eso es un invento de esta gente. ¿Y con qué fin sería este invento? ¿Usted ha recibido un llamado telefónico de Mullen Menem? Jamás, jamás y no está aprobado. Así que esto es un absurdo, un ridículo, pero bueno. ¿Y con qué objetivo, doctor? ¿Por qué se lo quieren inculpar? Esto se inventó hace muchos años, señores. Ya está. Doctor, ¿y cómo es que desaparecieron tantas pruebas de su despacho? ¿Cómo lo puede explicar? Mi despacho no desapareció nada. Gracias. Gracias. Gracias.